Roberto Esteve que fue por ti, mi corazón, porque te quiero, porque te amo, mi dulce amor, hoy yo pensé que tuve la culpa de lo que pasó, hoy tu te vas, y yo aquí sufriendo, sufriendo un dolor, que debo hacer para tenerte conmigo, mujer, yo no te fallé, fue mi pobreza, entiéndeme, ven, y yo la vida no la quiero, no la quiero sin tu amor, te necesito, vuelve pronto, dulce amor. Ay mami, soy yo mami, Vuelve, mami, Y ese suyo le gusta, Sé que ya yo no te volveré a ver, Pero aquí, estoy sufriendo, sufriendo un dolor, Vuelve pronto, cariño, te quiero tener, te necesito a mi lado, mi linda mujer, que yo muero si tu no estas, Hoy tu te vas, hoy tu te vas, y yo aquí sufriendo, sufriendo un dolor, Que debo hacer, para tenerte conmigo, mujer, Yo no te fallé, fue mi pobreza, entiéndeme, ven, Y yo la vida no la quiero, no la quiero sin tu amor, te necesito, vuelve pronto, dulce amor. Ay mami, te quiero baby. Nicasio Nicasio Así soy yo Nicasio Así soy yo Nicasio 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 Gracias.